Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este humilde canal, ¿vale? Os dejaré a partir de ahora un vídeo más o menos semanal, o dos vídeos si puedo Si me da el tiempo intentaré hacer dos vídeos semanales, ¿vale? De esta gran serie que vamos a hacer, como podéis ver en el propio título Vamos a volver a hacer un Road to Diamond Y en esta vez vamos a intentar aprender tanto nosotros mismos, ¿vale? Como aprender de los enemigos también, ¿vale? Que eso es muy importante, sobre todo el patrón de la gente y estas cositas, ¿vale? Así que sin más dilación os dejo con el vídeo y espero que os encante Muy buenas a todos y bienvenidos a un videíto más Esta vez vamos con el bueno de Warwick, ¿vale? Vamos a jugar en modo Terranator 3000 Y os preguntaréis, ¿por qué vas a jugar Terranator 3000? Porque vamos a ir full velocidad, full demandingo, full a tope Y bueno, tenemos un señor que ha jugado dos partidas con Milio Y ha dicho, bueno, las he ganado Creo que voy a ganar una tercera Obviamente está jugando en Prevade con nuestra amiga y querida Adekari Jinx, la loca Para todos Y claro, ¿qué pasa? Que es que Partida con Prevade, partida que pierdes ¿Sabes? Voy a intentar jugar Para Bolin Sinceramente Porque creo que no me renta jugar para el tope Vamos a hacer todo lo posible por estar en todos lados Obviamente, pero no siempre se puede estar Así que vamos a hacer Blue, Grump, Rojo Y a gankear Y a gankear Y a gankear ¿Por qué? Porque Warwick al principio farmea de culo De orto Como el ojete Como la mierda Como el asco Asquerosísimamente mal ¿Sabes? Todo lo que te puedas imaginar Pues eso Tú dirás No, pero los campamentos de un solo objetivo se nos hace bien En efecto, mi amigo De un objetivo ¿Cuántos campamentos hay de un objetivo solo? Tres Ya, pero es que hay seis campamentos Eso es la mitad de los campamentos Bueno, y si contra los cagrejos son cinco A ver, eso será si te llevan los dos cagrejos Pequeño amigo Que esa es otra Pero bueno Dicho esto Vamos a jugar la Full Terranator O sea, ya veréis que esto empieza a correr De una forma que se te va la olla Que tú dices Pero vamos a ver Pero ¿Quién ha sacado a este demonio? ¿Quién le ha liberado a este puto demonio? Le tiramos el Smythe aquí Para rápidamente llegar a la pasiva de Warwick Que le vamos a pegar más rapidito Pero vamos Que lo principal es Primero hacerte la diamante ¿No? Por limpiar un poquito mejor la jungla ¿Ojo? Pero madre mía Pero señor Jax Le pedí un top laner No No un super top laner Gracias Rion Bueno, a ver Eso hace momento Porque Ojo 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 Un señor top laner No me lo creo Voy a llorar Madre mía En fin Esperemos que Esto pela lane Hemos visto que acaba de gastar el Teleport también Lo cual es bueno para nosotros Porque ya sabemos que ese tío A la que le ganquemos Pues se le va a ir La partida de la mierda Le van a estar flameando Y no va a poder hacer nada Contra el poderoso flameo Del tóxico Nivel de League of Legends Me gustaría Me gustaría Que se pegaran Claro Sinceramente Buen flash Es que Ha visto Mucha 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 LCK Con la serie Fantasmal Y ha dicho Yo con esto Soy Jesucristo ¿Sabes? Obviamente Como ha empezado el mono Aquí en el blue Pues obviamente No va a estar Vamos a intentar Ir aquí Flash vara Ojo ¿Se salva? ¡No! No va a caer en esa Esa es muy vieja Tienes que dejarle Que salga un poquito De su madriguera ¿Sabes? Tenía que dejarle salir Un poquito Pero no ha colado ¿Sabes? O sea Se ha intentado Pero evidentemente Ha hecho el mazajal Pero a ver ¿Tú me has visto Con cara de vender Que ups? ¿O qué te pasa? A ver Tonto no es Tonto no es Obviamente Pero bueno Se intenta Se intenta Lo que se puede ¿Sabes? Ahora intentaremos Ir a la top lane Porque ese tío Claro Ha recuperado Un poquito De las cositas Que como estaba Y tal Y claro Eso O que no ha sonado Le devuelve un poquito Una partida ¿No? No nos interesa De que se diga Ten cuidado Porque Kukong Estaba por aquí ¿Sabes? Y a lo mejor No nos interesa Que te pegas ¿Entiendas? A ver si Se adelanta un poquito La serie Hacia adelante Que no tiene pinta La verdad No tiene pinta De que se vaya Adelantado Pero bueno Vamos a hacernos Este campaventillo Evidentemente ¿Para qué no vamos a hacer Este campaventillo? Porque necesitamos 1200 Vamos a decir A nuestro equipo Tened cuidado Señor Kukong Is alive Está por algún sitio Manca Ese ya se lo voy a pensar Dos veces La verdad Es que me quiero Backear No te voy a mentir Es que necesito El Tiamat Y ahora mismo Estoy perdiendo El tiempo ahí ¿Sabes? O sea No tiene sentido Que me siga quedando ahí Ya nos piramos Tranquilamente Lo hemos cortado El gankito El señor monito Del culito Que está Se ha venido Muy arriba ¡Ojo! ¡Ojo! Que se acaba Tremendo Se acaba De comer Tremendo 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 Bueno Esa palabra Tremendo nepe ¿Vale? Se acaba De comer Un tremendo nepe El señor Que vende Kebabs ¿Vale? ¿Qué se le va a hacer? Obviamente Pues cuando mueres Mueres ¿No? Y dirás Oye ¿Por qué Publicas un vídeo Cada dos semanas? Pues porque No me da la vida La verdad No me da la vida O sea Hay días que tengo libres Y es cuando aprovecho Para grabar Obviamente No siempre puedo grabar Viendo que el señor Eh El señor monito Del culito Está abajo Que ha vuelto a gankear En la potline A pesar de haberlo Espantado A ver Que si se ponen Un poco farrucos Me hago el drop Y bajo Cagando leches ¿Sabes lo que quiero decir? Pero vamos Que No creo ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si se le tira Hacia adelante Podemos Pero tiene que Tiene que quitarle la pasiva Quitarle la pasiva Aquí tiene visión 100% O algo Porque Sospechoso Supongo que se lo leería Porque si no No lo entiendo La verdad Vale Pues lo importante Es sacar el 6 Necesitamos el nivel 6 Chavales Nivel 6 Y gankear a full A ver Ok Ok Ten cuidado Le pingueamos varias veces Estás muy puseado No tienes visión Ponte visión Y que sea O guardea O te tira Bueno Poner visión y guardear Es lo mismo O vete para bases Entonces Haz otra cosa Pero no te quedes ahí Porque Claro Te pueden llegar a matar ¿Sabes? De momento Vamos a hacernos Este campamento Ahí, ahí Guardea, guardea Bonk No sé si lo cazarán Como tal Yo lo veo bastante complicado De que se ocurra Pero A ver Nunca Nunca digas nunca ¿Sabes? Porque nunca se sabe Básicamente Pero claro Para decir Nunca digas nunca Tienes que decir nunca Se sabe Entonces claro Es un poquito Vale Ok No sé No sé dónde está El señor Monito del culito Ah, está arriba Pues entonces FreeDrake Lo he visto arriba Pues FreeDrake No creo que vengan a defender La verdad Así que Pues tenemos Un argentino Un argentino gratis Pues que es Todo lo que tiene Señor Warwick Se hacen los campamentos Unicos De una forma Bastante Faculiar Me cago en Jaws Me gusta Ir a gankear Alguna línea Pero son Bastante Pussies Después de un primer Gankeo Han dicho Cuidado que hay un Warwick En el equipo enemigo No te tienes hacia adelante Mira Y se pasan toda la partida En el otro lado De la torre ¿Sabes? Obviamente Yo les entiendo A mí me daría Bastante miedo Si viera A un psicópata Jugando Warwick Obviamente Pero claro Se están dando cuenta De que este tío Va 3-1 ¿Sabes? ¿Qué tal esa mierda? Tío Quiero ver esto Aquí Porque claro Señor Gokong No están Haciéndose Un heraldo Vale Mucho me temía yo Pero yo sé Que me lo voy a hacer Ah mira El monito del culito Cuidado Mira Se han transformado En Jax Ya no saben Cuál es el Jax Verdadero Están confundidos Ah pero Hija mía Se están viendo Que está No te entiendo Bueno no podemos ir A hacer nada A ver Si no Quiero decir Si se quedan ahí Yo corro como Jesucristo ¿Sabes? Lo que no entiendo Es por qué La Jax Ha decidido Coger Y ir hacia donde Sabía que había Visión Que estaba ahí El Wukong ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo no lo entiendo Si tengo que Backear Ya lo sé Podría haber Backeado Hace rato Y yo lo sé Si ya Todo lo que me digas Si yo lo sé ¿Tienes TP? No tienes TP No tienes TP ¿Qué haces? Puseando mi línea Ah 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 No podía tirar la R Brother ¿Cuánto dura esta mierda? ¿Y cuánto Y cuánto cooldown tienes Si la acababa de tirar La acababa de tirar Loco ¿Qué cojones? Voy a ir a por él ¿Eh? O sea Se piensa que se ha librado Y una polla No te has librado una mierda Voy a ir a por tu culo Y tu culo Va a ser mío Supongo que será ¿No? ¿A la casita? No Uy Eres de los palientes ¿Sí? Eres de los palientes Vaya Vaya Así que Con esas Teremos ¿Eh? Hola ¿Quieres algo? Vale Cuidado Que estará el señor Monito del culito ¿Eh? Por ahí 100% Bueno Un poquito más de dinero Vaya Decargue No me lo vas a hacer De milagros Que campeón de mierda Cago en Dios Hasta yo sé que me he salvado Porque soy Jezucreto No, porque soy Warwick En verdad Pero Esa salía como el orto ¿Eh? Esa jugada No contaban con mi R Pero ya estaba diciendo Bueno, cuando tiene la R Entonces se entró ¿Sabes? Pero claro No esperaban Que el poderío Del señor Warwick El señor Warwick Hace de todo Para poder ganar Una partida Señor Warwick Es mucho más Que un simple campeón Señor Warwick Se va a ir al medio Para matar A ese Puto Vendekebabs Oye 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 No te vayas ¿Qué es? Pum 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 Sama que no Es el momento El momento De volver a la podle Para sacar el drake Con mi equipo Madre mía Está canjeando Chaval Ese hombre No para de canje Hola Hola Vale Ha gastado la R Aquí D ¿Por qué? No lo sé La verdad No tengo el día Ahí te ayuda Me están viendo Pero A ver Yo necesito ayuda Pero necesito también Que venga La señorita Nico Si me dais visión Pues nada No me han dado visión No me han dado Ni las ganas de vivir Voy a por este Hijo de puta Pero ayúdame Ayúdame Por favor Pues nada No quieren ayudarme Yo lo he intentado Pero claro No sabía que estaba Esta Aquí ¿Sabes? Es que es lo que tiene Jugar contra privades Que nunca sabes Qué movimiento van a hacer Porque juegan de forma Totalmente Compenetrada Obviamente Pero no pasa nada Tenemos en la Dublin Un Jax Que va a hacer Estragos Con la gente Del equipo enemigo Así que Don't worry Be happy Motherfucker Lo único que me preocupa Es Este mierdas Bueno La serie no me preocupa tanto Pero claro Teniendo una Lulu al lado Que es muy toca huevos Obviamente sí Pues obviamente Ahí sí Vale Vamos a ayudar al señor Jax Ya que está El pobre aquí solo Haciendo las mil y una Pues tampoco le vamos a abandonar ¿Sabes? Creo que quiere quedarse El ojo del heraldo Así que Tampoco le vamos a decir Que no ¿Sabes? Al menos yo había entendido Que se lo quería quedar Pero ¿Cuánto cooldown Tiene la ulti De Malta Care? Porque no entiendo nada Siempre que la entro Tiene la ulti Bro Pero ¿Por qué te mueres? Bueno a ver El otro está arriba Así que Don't worry En verdad Mejor subirse La E de segundo Bueno Si me hubierais dejado Me hubiera curado Un poquito más Sí, claro Y yo soy Jesucristo ¿No? ¿Tú te crees que yo me ¿Tú te crees que yo Nacido hoy? ¡No! ¡Te arrepentirás Pedazo de puerco! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me acaban de hacer La robación! Me han robado En toda regla ¡Eh! ¡Aida ahí! ¡Aida ahí! ¡Que os van a matar! ¡Y yo no voy a estar! ¡Para protegeros el culo Una vez más! ¡Salgan de ahí! ¡Yo no quiero ir! ¡Me quiero largar! ¡Nada más se compra! ¡Por favor! ¡Salgan de ahí! ¡Yo no quiero pelear Contra un tipo Que no pare de lanzarte ¡Que vamos! Oye ese tío Bueno a ver Deja de posear ¿Sabes? No te vengas tan arroigado Porque Sí, sí Invoca mierdas Invoca mierdas ahora ¡Cabrón! Invoca mierdas ¡Ahora! ¿Te has pensado? ¿Qué es esto? ¡Que no quiero tu kebab! ¡Te he dicho! ¡Te he dicho que no quiero tu kebab! ¡Hostias! Voy a vaquear Si no necesitamos esta 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 verga ¿Vale? Y dirás ¿Pero por qué necesitas esa poronga? Pues básicamente porque El jack show te da la vida Con el señor Warrick Pero no te necesitas ¿Por qué no te necesitas El desgarardador De culos divino? Pues es que El desgarardador De culos divinos Solo me serviría Contra este hijo de pote Bueno Me daría más daño Obviamente Sí Pero yo lo que quiero Es aguantar Y correr Como un jabato ¿Sabes? A mí no me interesa Estar pegándome O sea Estar pegando más Si yo ya tengo un equipo Que se trata de que peguen El sale esto Podemos ir al drake Podemos ir al drake Por favor Por favor Vamos al drake Vamos al drake Vamos a asegurar objetivos Tío Dejad de boberías No pueden venir a pelear Venga primero Porque voy a tener vida Porque voy a tener vida Vamos a morir Te estoy diciendo Eres muy pesado Cuidao Cuidao con el de los que va Cuidao con el de los que va Que tiene muy mala hostia Madre mía Te lo hemos quedado ¿Cómo estamos? Comiendo suelo Déjame que me haga tu campamento Tranquilo Hombre Pesao Agonías Vale ¿Y ese? Vamos aquí Vamos a por él A por él A por él Que no escape Que no escape Que no escape Ojo Ojo A ver A ver A ver A ver Yo creo que esto es un poco locura Pero vale No, no, no A ver A ver A ver A ver todo el mundo esa cal ha perdido la partida literalmente esa cal ha perdido la partida pedazo de monos hay que hacer hay que hacer el Nashor 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 pues mira lo que ha pasado por hacer el Nashor que nos hemos comido una tremenda poronga además es que yo no tenía el jackshot tío todavía pero claro se ha quedado a un hit literalmente de morir la Zeri se ha salvado porque mira porque YOLO es que era era una absoluta tontería intentar hacerse Nashor con todo a people sobre todo no por otra cosa pero bueno han querido jugársela a quien es quien y claro pues pasa lo que pasa pero por qué no le pegan a ese loco por qué le están pegando al tanque que le pasa a mi equipo se están cagando encima yo lo he estado haciendo no puedo escuchar la Zeri soy vosotros hijos de puta que no os paráis de cagarla cabrones tiene mejor equipo que nosotros para el late o sea esta tía como siga viva nos va a hacer un hijo hay que luchar hay que luchar el drake si si hay que luchar el drake pero vamos a ver pero vamos a ver pero está esto en dos o no pero vamos a ver el drake no tengo visión me han tirado todo literalmente el jack no puede ahí con los dos o si con ese si pero con el otro ya con la vida que tiene no esperate esperate que se cargan tres ojo 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 me cago en dios dios de que me la polla me cago en la puta que alivio a ver la verdad es que comerme yo todo ha sido lo más idóneo la verdad por qué no o sea si va a pasar esto yo prefiero comérmelo todo obviamente se ha sacado la pinga el señor jacks las cosas eso es como son ahí ahí pega 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 dale dale fuerte duro ahí ahí venga tenemos we have inhibidor hemos vuelto al game venga va va vamos ahora a farmear un poquito y vamos a intentarnos hacer el quimiotanque turbo vale y después de eso una hoja del rey una hoja del rey no es que quiero hacerme full velocidad vale si es que es la coña de este videojuego vale nos tenemos que hacer una coraza del hombre muerto y una yomu pero nos vamos a hacer entre la yomu que la coraza del hombre muerto te dirás pero tú estás loco y yo digo si la respuesta correcta es si la respuesta correcta a todo lo que tú te preguntas obviamente es sin estoy demente estoy loco nooo nooo otra vez nooo hay que matar primero a la serie mientras la serie está viva nooo hay que matar primero a la serie o no te lo digo primero a la serie primero a la serie que eres un cabezón primero a la serie ojo ojo vale 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 veáis abar hasta apara el otro aquí hay que daría la serie y el bucón ¿no? vale tenemos 1200 desvites recordad eso Está flipando No nos malteamos ninguno de los dos Se le llevó el video Somos de una mierda De cungles Pero bueno No me voy a dar tiempo A lo mejor a ver la build Bueno, a que veáis la build ¿Quién dice End, please? El Wukong El Wukong que está tirándose de los pelos de los huevos Igual que yo antes A ver A ver Veo complicado que lo tienen todo Más teniendo en cuenta que ha revivido este tío ¿Sabes? No por otra cosa Oh, que suculento Oh, oh Lo podrías haber dejado Oh, oh, que suculento Como un bulgarismo Como un bulgar bufo Como un bulgar bufo Hijo de puta Como un bulgar bufo Esmaideada como un bulgar bufo Chaval Te imaginas que no acabamos Pega la torre, coño Pega la puta torre Me cago en la puta Ojo Ojo Acabamos Acabamos Nos vemos en la siguiente partida Hasta luego Pega la torre Pega la torre